Música Y amigos, bienvenidos a 2.5 Gasteis, VTV. Hoy es día 20 de octubre del 2015, arrancamos un programa en el que en portada vamos a tener a la portavoz, a las conjuntas generales de la Constitución Foral de Álava, por el Partido Socialista de Álava, Eva Jiménez. Seguidamente vamos a ir, pasando por los deportes, ya saben, con el jefe de reacción deportiva de esta casa, con John Dos Santos, iremos a la tertulia, hoy con José Antonio Susó y con Luis Viana hablaremos de la Ley de Juiciamiento de Grimiedad, que se aprobará el próximo día 5, entre el 5 y el 7 de diciembre. Y luego ya saben, martes, recta final con Roberto Lastre, nuestro editor, nuestro escritor. Vamos a ver qué propuesta nos trae para hoy en este, su programa, en este espacio de literatura. Bueno, pues sin más dilación, arrancamos en este, este punto 2, este 2.5 Gasteis, y lo hacemos, como les decía, en un principio, en un inicio de esta pequeña presentación, con Eva Jiménez. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Hola, buenos días. Buenos días, Joseba, ¿qué tal? Bien, muy bien. La verdad es que grato reencuentro. Sí, hace tiempo que no nos veíamos. Y la verdad es que es un grato recuerdo, bueno, un grato reencuentro, perdón. Recuerdo también, porque la verdad es que hemos... Sí, hemos coincidido. En muchísimas partes de nuestra vida, la verdad. Y la última vez en el otorrino, que comentábamos antes fuera de cámara. Es cierto, la última vez en el otorrino. Bueno, la verdad es que, primero, en Juntas Generales, estás como portavoz, pero has estado en la mesa durante muchos años. Yo, mi trayectoria política empecé en la mesa de Juntas Generales, primero como secretaria de mesa y luego, como la pasada legislatura, como vicepresidenta primera, con José Antonio Zarate, de presidente. La verdad es que es un recuerdo súper grato. Mi trayectoria en la mesa me ha dejado un recuerdo muy bonito y muy grato. Es una experiencia muy bonita. José Antonio Zarate, un hombre cotidiano. Sí, sí, sí. Estaba José Antonio Zarate, estaba también, he estado con Santiago Abascal. Sí, que es una persona excelente y un gran amigo. Y, bueno, muchas personas, Laura Garrido, Ana Morales, Pedro Elosegui, María Jesús Aguirre, pues diferentes personalidades de la vida política. Sí, sí. Es importante todos, porque todos han tenido su trayectoria personal y políticamente hablando. Quiero decir, algunos ya no están, están en el Parlamento, otros... Hasta Ibarreche estuvo en la mesa de Juntas Generales. Ah, ya no lo sabía yo. Sí, pues Ibarreche estuvo también, fue miembro de la mesa de Juntas Generales. ¿Abogado? Sí. ¿Sigues teniendo un despacho? Sí, bueno, ahora provisionalmente, durante estos cuatro años al menos, voy a ejercer de manera exclusiva como portavoz. Pero sí, yo he tenido despacho abierto al público durante 18 años de mi vida. Recuerdo, ¿en mi garación tocabas? Sí, yo empecé como abogada, antes de terminar la carrera, como abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Fui la responsable de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en Álava. Llevaba en hora vide, llevé en hora vide y lo compatibilicé siempre con el despacho profesional abierto. ¿Cómo ves ahora, cuando hablas, cuando estás viendo estos éxodos de inmigración que estamos sufriendo en Europa, ¿cómo lo vives, cómo lo ves desde tu punto de vista? Es un drama. Realmente lo que está pasando en Europa es un drama humano y los países tenemos la obligación, no solo como países, sino que es una obligación legal a nivel internacional de dar protección a las personas que están pasando esas situaciones. Los refugiados tienen unas cartas especiales de naturaleza y los países no es que quieran o no quieran, tenemos la obligación humana y legal de acoger a esas personas. Pero la verdad es que, bueno, estamos viendo como estas últimas semanas están ya cerrando las fronteras. Viene el invierno, que también es una de las cosas que parece que preocupa mucho ahora mismo a nivel internacional, es una preocupación, pero sí que es verdad que el no acuerdo, el no entendimiento entre los países es un poco, al menos frustrante, cuando se entiende que la política tiene que ser el momento del entendimiento. Los países, y sobre todo los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, tienen que apostar también por invertir más en cooperación y por intentar solventar los problemas en el país de origen, para que estas cosas no lleguen a ocurrir. Es que no podemos permitir que estas personas estén pasando lo que están pasando. Son auténticos dramas. El último ayer, un refugiado que fue apaleado hasta la muerte, confundido con un terrorista. En Siria, un psicólogo, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que fueron tremendo las imágenes que se vieron en la televisión, tremendas. Bueno, la verdad es que en momentos difíciles... Europa tiene que actuar, tiene que actuar en muchas... ¿Tú crees que nuestros políticos a nivel internacional están a la altura de las circunstancias? Yo confío en que empiecen a darse cuenta y que estén a la altura de las circunstancias. Con esta y con otras cuestiones que interesan a nivel internacional a todos los países. No sé nada. Vamos a tener la esperanza. Bueno, Rubén Amón, hace unos días en El País, hablaba de si ha habido un lozanazo, hablaba. Hablando de Irene Hernández, el lozano, el tema de ese número... ¿Número 4? Sí. En las listas del Partido Socialista, después de todo, y algunos, ayer veíamos en algunas televisiones por ahí, y algunas radios también sacaban cortes de declaraciones que hacía con respecto a lo que estaba en UPyD, ¿no? Con respecto al Partido Socialista. Sí que es verdad que avisan a todos filas alrededor del secretario general de los socialistas, pero sí que es verdad que de alguna forma, algunos no quieren hablar de transfugas, ¿no? No quieren oír hablar de esa palabra, pero sí que esto es transfugismo puro y duro. Bueno, el Partido Socialista siempre ha llevado a personas independientes en sus listas o personas que han provenido de otras formaciones políticas. Es un partido abierto y en ese sentido, bueno, lo que pone de manifiesto la inclusión de esta persona en las listas, se le está dando una oportunidad y además, en fin, una persona que ha criticado tanto al Partido Socialista que ahora esté en nuestras listas significa que algo está cambiando. Estamos apostando por la renovación y esa es una prueba de ello. Yo confío, sí, 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 yo confío, de todas maneras, yo confío en la renovación y en la manera de hacer de Pedro Sánchez y creo que lo está haciendo muy bien como secretario general, creo que lo hará muy bien como presidente de gobierno si ganamos las próximas elecciones o tenemos los apoyos suficientes para gobernar. Te decía que es una prueba de verlo porque, por ejemplo, en el momento de la votación, toda la confinación andaluza se ha salido fuera y no votó. Es una prueba de verlo. Eso también indica que en el Partido Socialista tenemos libertad para cada uno, pues en un momento determinado, pues mostrar su opinión. Hay libertad, pero también hay cierre de filas, es cierto, y hay confianza en lo que hace el secretario general. No es fácil, ¿no? No estamos viviendo, no se está viviendo la política desde un punto muy fácil, sobre todo cuando ya la bipolaridad política está clara que ya no es como era, Ya no hay esa bipolaridad. Yo creo que no. Ha habido una desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos, una desconfianza que ha sido normal y lógica porque ha estado basada en las circunstancias, quizás no se ha sabido explicar bien lo que se hacía en cada momento. Entonces, los ciudadanos han renegado la política y han salido nuevos partidos, algunos de los cuales dicen lo que la gente quiere oír, pero bueno, todavía las propuestas no están materializadas sobre la mesa. Pero fíjate, un poco contracorriente, ¿no? Lo que pasa en países muy mediterráneos, ¿eh? Y hablo de países mediterráneos porque pasa, por ejemplo, Grecia, está claro, lo que está pasando en Grecia, lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, son países que, digamos, como que confluyen mucho en esa línea de mucho partido cuando realmente el resto de Europa, y lo estamos viendo como en otros países, van al bipartidismo, a los dos partidos, y como todas esas fracciones van confluyendo al final a uno, ¿no? Aquí pasan cosas diferentes. No sé si es que tendremos que volver a pasar un ciclo. Bueno, igual hay que volver a pasar un ciclo. Habrá que ver la trayectoria de estos partidos que dicen tanto, a ver cuál es su forma de actuar, porque el Partido Socialista sí que tiene una hoja de ruta y una trayectoria consolidada, y más de 130 años de historia. Entonces, con aciertos y con errores, ojo, queremos recuperar una de nuestras propuestas para el programa electoral, para las próximas elecciones, es recuperar la confianza de los ciudadanos, que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en sus instituciones, ojo, en sus instituciones y en la política, porque las instituciones son de todos. Las instituciones son de todos. De todas maneras, ya entrando un poco en nuestra casa, ¿no? Sí que es verdad que estamos viendo, ¿no?, como ayer Alfonso Alonso, y no es la primera vez que lo dice ella, ¿eh?, en lo que lleva la legislatura ya ha hecho, sobre todo en esta recta final, varios guiños a partir del nacionalista vasco, ¿no? Ya pensando en lo que van a ser las elecciones del próximo día 20, vosotros habéis llegado a un pacto a nivel de Euskadi, transversal, en el que vamos a hablar de algunas de las líneas, pero sí que es verdad que había llegado a un acuerdo con el PNV, después de muchos años, digamos, de no confluir, ni en el Ayuntamiento, ni en la Diputación, ni en el Gobierno Vasco. Se llega a un acuerdo muy transversal. Se entiende que, además, que el punto de mira, ya no solo es el País Vasco, sino también se mira hacia Madrid, y en esto las líneas nuevas, como Ciudadanos o Podemos, que van a jugar papeles importantes si gobierna a la derecha o si gobierna a la izquierda. Quiere decirle, está claro que si el Partido Socialista obtiene un resultado de gobernanza, va a tener que tirar, probablemente, el de Podemos, y le pasa a la misma parte popular, que igual tiene que tirar de Ciudadanos, ¿no?, para acuerdos, no jugar, digamos, de nombres y de carteras, pero sí de gobernanzas y acuerdos puntuales, y aquí juegan, los partidos nacionalistas juegan un papel importante, porque volvemos a estar en sintonía, como estábamos hace casi 12 o 13 años, en los que los partidos nacionalistas jugaban esa impronta en el apoyo a ellos. ¿Puede ser que estemos en ese momento, otra vez, en el que el Partido Socialista necesite de ese juego político para Madrid? El escenario político en las próximas elecciones... Me acuerdo con las legaciones de Alfonso y también las que ha hecho Pedro Sánchez, de Madrid este fin de semana. Bueno, el Partido Popular está claro que no tiene un liderazgo con Mariano Rajoy y está intentando captar aliados. El escenario político está muy abierto. Lo que hemos demostrado del Partido Socialista es que somos capaces de alcanzar acuerdos en todos los sitios en los que tenemos presencia política. Aquí hemos alcanzado, como bien decías, Joseba, un acuerdo político con el PNV en beneficio de los ciudadanos y con unas líneas rojas, unas líneas rojas en políticas como son y unas bases como son la recuperación económica, la lucha por el empleo y la recuperación de los servicios sociales que el Partido Popular había dejado bastante deteriorados. Así es. Bueno, el otro día estuvo aquí Javier de Andrés y seguía diciendo que uno de los sitios que se había marcado, les pregunté por los sitios de la degenatura y hablaba del sistema, de las políticas sociales que habían funcionado. Bueno, depende cómo se mire. Eso es lo que dice Javier de Andrés. Lo que dice una señora que nos pueda estar escuchando en su casa, una ciudadana, es que si le hacen una valoración, por ejemplo, de dependencia en estos momentos, cinco o seis años después de la primera valoración de dependencia que tuvo, seguramente su grado de dependencia será menor o igual. Eso no tiene ninguna explicación, salvo un decreto, un real decreto que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en el que se bajaban o se minoraban las patologías de tal manera que al final tienen el mismo grado. Lógicamente, cada grado de prestación, o sea, cada grado de dependencia va acorde con una prestación económica o una prestación de servicio. Si tú minoras el grado y sigues siempre en el mismo, pues no tienes acceso a más prestaciones que las que tengas inicialmente. Esa es la prueba, vamos, la gente de la calle. Es que lo pueden entender. Yo le puse el ejemplo de que realmente los servicios sociales, bueno, que los propios trabajadores, evidentemente, o sea, ha habido una incomunicación total con los trabajadores de la casa. Es lo que le puse encima de la mesa. Lo primero que ha hecho nuestra diputada, porque es nuestra diputada Cristina González, que es diputada también de Administración Foral, ha llegado a un acuerdo con los trabajadores, con los funcionarios de la diputación. Las relaciones estaban totalmente rotas. Diputada de Fomento, Empleo, Comercio, Turismo, Administración Foral, que es Cristina González. Y luego está Josué López Urbina, que es diputada de Infraestructuras Viarias y Movilidad y Transporte. Dos diputados, ¿no? Sí. Que en la Administración sí y en el Ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. En el Ayuntamiento hay un acuerdo de gobernabilidad. Dijimos desde un primer momento que no íbamos a entrar en Ayuntamiento y respetamos el acuerdo de gobernabilidad que tenemos. Las circunstancias fueron diferentes totalmente en la elección en Ayuntamiento y en Diputación. Y así... Y no tenemos intención de... Se sigue sin entender, ¿eh? Porque otro día veíamos en prensa como se sigue sin entender... Pues, yo se va, se ha explicado por activa y por pasiva... Sí, no, no, se ha explicado, ya lo sé. Se ha explicado. No nos ha explicado y lo habéis dicho aquí... Igual es que la respuesta que quieren es diferente a la que se oye. No, no, no. No se acaba de entender y a pesar de que pello, aquí ya lo ha explicado mil veces y además él entiende que tiene un acuerdo con el que hurtaran para que, bueno, no haya ningún problema. Para gobernar en beneficio de los ciudadanos. Está claro, ningún problema. Pero no para entrar en gobierno. Además, siendo pello como es pello. Sí, sí, sí. Y el equipo que hay, por cierto, en el Ayuntamiento, que es un buen equipo, que no es un buen equipo. Es decir, que es un equipo muy social, si me lo permites. Sí. De alguna forma. Pero sí que no se entiende. Bueno, desde... Entiendo que el PS en Álava necesitaba de alguna forma, por lo menos en la Diputación sí, y yo creo que en el Ayuntamiento también debería de haber estado. Pero en la Diputación sí que es una forma de demostrar que somos capaces de gobernar. Es una forma de decirlo. El Partido Socialista tiene una trayectoria que nadie le puede negar que sea capaz de gobernar y de gestionar muy bien las políticas que lleva a cabo. El gobierno de Pachi López, vale, estuvo cuatro años, pero realmente se llevarán a cabo muchísimas políticas en beneficio de los ciudadanos. El otro día, el pasado miércoles, debatíamos en Juntas Generales una iniciativa de stop desahucios y salió a colación. La ley de vivienda en esta comunidad autónoma la llevó al Parlamento Vasco los socialistas vascos. Esa ley de vivienda reconoce el derecho a la vivienda de las personas como un derecho subjetivo. Se puso en marcha el primer servicio de mediación para personas desahuciadas. La lucha contra la pobreza, la exclusión social, contra los más desprotegidos y políticas en favor del empleo es que no se le puede negar al Partido Socialista. No tenemos que demostrar nada porque yo creo que ya nuestra hoja de ruta lo demuestra. Es más, estando en gobierno o estando incluso en la oposición, siempre hemos sido capaces de alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Los presupuestos. Hasta hemos aprobado presupuestos cuando estaba gobernando el Partido Popular. y sin nada a cambio, salvo políticas en beneficio de los ciudadanos, políticas en servicios sociales, políticas que llegan a las personas. Entonces, no tenemos que demostrar nada. Cuando pasen los cuatro años se verá la gestión que se está haciendo. Una de las primeras medidas que ya ha hecho la diputada Cristina González ha sido también anunciar una oferta pública de empleo, que en las bases no se ha hecho ninguna desde el año 2007. Sí, vamos a hablar de ello porque me extrañaba que nadie se haya puesto a pensar que realmente tenemos un problema y que había que sacar unas plazas. Hombre, hay un problema de edad del personal. Cada vez las personas son más mayores y en terminados servicios... Pero hay este tema de la modificación de cursos de trabajo. Sí, claro, respetando la ley. Claro, hay que respetar la ley. Bueno, el Partido Popular no habrá considerado oportuno sacar una oferta público de empleo, pero el Partido Socialista aboga por el empleo, aboga por el empleo de calidad y desde luego la OPEP se va a acercar lo máximo posible a las necesidades de puestos, que creo que eran 300 y pico puestos. Entonces, todavía hay que valorarlo porque siempre y cuando hay que respetar la ley de amortización. Entonces, ese es el límite o la barrera legal que tenemos. Se han solicitado ayudas para el empleo juvenil, fondos europeos, que hasta entonces esos fondos existían y hasta entonces no se han solicitado. Para el empleo de jóvenes que tengan trabajo y que no tengan trabajo ni tengan estudios y para jóvenes que no tengan trabajo pero que tengan estudios. Son diferentes tipos de ayudas y se han solicitado ambas a Europa. Entonces, yo creo que hay otra manera de hacer las cosas y otra manera de hacer política. Desde la posición, cuando estabais en la posición, de todas las propuestas que hacíais a todo el grupo de trabajo, yo entendía que la posición es importante. ¿Por qué no se planteaba, por ejemplo, esta OPE o por qué no se planteaba el mirar hacia Europa, hacia los fondos, porque no se planteaba? ¿O es que el Partido Popular hacía oídos ojos a vuestros planteamientos? Te podemos decir, te puedo decir... ¿Puedo esperar una goberna? No, 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 te puedo decir, Joseba, que el Partido Socialista, y si se tira de hemeroteca de la página web de Juntas Generales, fue el partido que más iniciativas presentó la pasada legislatura en Juntas Generales. Bueno, era una barbaridad el número de iniciativas presentadas tanto en agricultura, en medio ambiente, en servicios sociales. Presentamos un montón de iniciativas, algunas de ellas fueron aprobadas. Ojo, no podemos olvidar que la plusvalía de los desahuciados la pagasen los bancos, era una iniciativa. Cuando hay una de acción en Pagón, era una iniciativa del Partido Socialista. Entonces, sí que hicimos cosas, pero lógicamente estábamos en minoría. Imagínate si haríamos cosas que en la mesa se reían porque decían que teníamos un ranking, que éramos los que más iniciativas presentábamos. Que a ver si teníamos apuestas dentro del propio grupo. No, no las teníamos. Pero es cierto que la labor que realizó el grupo Juntero fue espectacular. Problema, que eso quizás no ha llegado a los ciudadanos. Y ahí sí que voy a echar un poco a los medios de comunicación. No, 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 tenéis un problema. Teníamos un problema de comunicación, sí. Trabajadores de Ernova hace muy poquito. Cegasa también, estamos viendo como... Sí que es verdad que parece ser que las grandes empresas, además empresas que han tenido muchas ayudas, han tenido por lo menos ayudas. Estos eran entre el gobierno vasco, la diputación, la mitad. Parece como que ahora, en tiempos de crisis, y esto lo entre comillo, porque no todas las empresas están pasando por la misma situación, bueno, parece como que empiezan a soltar trabajadores y es un problema. ¿Qué te trasladan? Por ejemplo, yo sé que has hablado con los de Ernova. ¿Qué te trasladan? Sí, hemos estado reunidos desde el primer momento con los trabajadores. Sí, he leído, he leído. Con los trabajadores de Ernova. Y lo que trasladan, y lo que es más penoso, por decirlo de alguna manera, que debe ser un problema más bien de deslocalización de la producción, porque trabajo tienen. Entonces, en este sentido, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente, cuando se dan las ayudas para esas empresas, para formación, para empleo, pues pedir algún tipo de responsabilidad. si luego sus órganos directivos deciden unilateralmente cambiar las plantas productivas a otros lugares. Pero no se plantea desde la Diputación hacer una revisión... Eso, más bien, en el caso de Ernova, por ejemplo... Diego, ¿eh? Las ayudas que ha recibido han sido más por innovación, por el tema del gobierno vasco. O sea, la Diputación, en ese sentido, es que son empresas privadas. No puede hacer mucho más que la solidaridad e intentar brindar todas las opciones que tengan los trabajadores. Pero claro, al final, la decisión última la tiene la empresa. O sea, lo que sí que se puede hacer desde los poderes públicos es poner condiciones cuando se ofrece dinero público a esas empresas. Porque no es la primera vez que ocurren temas de estos que reciben ayudas y luego se van. Hay foros que aconsejan la revisión de los impuestos sobre sociedades para este tipo de empresas y tal. Es que es una cosa que yo no... Bueno, a ver, el impuesto de sociedades, en fin, sí, bueno, se podría revisar, pero... ¿Hay foros económicos, hay foros de economistas a nivel del territorio vasco? No, y más bien que las ayudas que se dan, que sean finalistas. Es decir, si te la dan para una cuestión, para fomento del empleo, tal, que tengan... Y que tengan condiciones, que estén condicionadas. Es decir, que no recibas la ayuda y tú, a fondo perdido. Entonces, esa puede ser una manera, el poner condiciones a las ayudas públicas que se dan. Bueno, hace una semana y poco, la semana pasada fue, estuvieron aquí, bueno, evidentemente celebramos, hablamos de la situación de la mujer en el ámbito rural, ¿no? Y hablamos del tema del derecho a la igualdad, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y uno de los temas que se quedaron un poco ahí entre dos aguas era el tema del transporte. Yo sí le he oído, en algunas conferencias, pedir, bueno, incluso hacer una propuesta con el tema del transporte a nivel rural, pero no sé si lo sabes, y sí quería trasladarte, que sí que es de verdad que se habla de... Bueno, aquí lo comentaron, y pusieron un ejemplo claro, ¿no? Imagínate que un autobús de transporte para allá, para niños, a nivel de escolares, ¿eh? Va de un punto a otro de recogida de chavales, y resulta que si el autobús, en esta parada, imagínate, tres puntos, dos pueblos, pongamos, no es que no quiero poner nombres, pero no... Tiene que pasar por tres puntos, pasa por el punto intermedio, pero no para y va al punto final, ¿no? Punto uno, punto dos, punto tres. Punto uno, salida, punto dos no para, va a punto tres. Y en el punto dos hay tres niños. No lo recogen. ¿No lo recogen? No lo recogen. Hay casos... Es que lo hicieron aquí, lo dijeron aquí, lo denunciaron públicamente, y la verdad es que a mí me quedé un poco como que no puede ser. Sí, la verdad es que... A ver, a mí no me consta, pero si realmente es así... Sí, lo denunciaron aquí, me quedé un poco así, y luego fuera de cámaras, porque tampoco entramos, no andamos en el tema, porque hubo más cosas, ¿no? Es que yo quería hablar, yo quería hablar del medio de la mujer, en el ámbito de... Mira, la verdad me resulta bastante extraño. Sí que ha habido cuestiones, por ejemplo, con autobuses que vienen a centros para, no para centro escolar, sino bienestar social, pues que para hacer el recorrido, hacían unos recorridos a veces un poco absurdos por el territorio. Y todo eso se está corrigiendo. Entonces, realmente, si hay alguna situación, que hay alguna deficiencia, yo desde luego, que se pongan en contacto con nosotros, para solventarla. No, no, te lo digo, que lo denunciaron, pero sí que es verdad, que me consta que Josu, yo en alguna comparecencia, que sí que me he leído suya, en la diputación, sí que él ya lo había denunciado, por lo menos él estaba pendiente. Sí, Nuestros diputados están trabajando desde el minuto cero para conocerlos, bueno, se conocen ya los departamentos desde la base, y están trabajando desde el minuto cero para solventar todas estas cuestiones. Y desde luego, el grupo Juntero, y en este caso yo, que soy la portavoz, estoy abierta a toda la sociedad para que nos vengan, nos planteen las posibles deficiencias que pueda haber, pues en la medida de lo posible, para solucionarlas. Es que para eso estamos. ¿Cómo valoráis los 100 días de gobierno de Ramiro González? Pues lo valoramos muy positivamente, porque la primera norma, por ejemplo, que adoptó el gobierno de Ramiro González, fue un código de buen gobierno y un código ético. Y ahora se está elaborando una normativa de transparencia. Esos son signos, es otra forma de hacer política, y es otra forma de llegar a los ciudadanos. Y como te he comentado antes, ya se están poniendo en marcha por los departamentos, que a nosotros nos corresponden un montón de iniciativas para fomentar el comercio local, para fomentar el empleo juvenil y el empleo de colectivos más desfavorecidos. Ese es uno de los grandes retos que tiene este gobierno foral. La recuperación, la reactivación económica, la recuperación del empleo y el mantenimiento y recuperación de los servicios sociales. Sí que es verdad que cuando el gobierno de Ramiro González tomó posesión, sí que es verdad que habló de transparencia, cuando estuvo aquí yo le hablé de Araba Colánac y le dije si la transparencia pasaba por Araba Colánac, es decir, si realmente, bueno, ya vimos la comisión, ya sabemos cómo acaba la comisión, pero el diputado del área, el señor Álvaro Ló, ahí seguía, nadie hizo nada, y ahí sigue, bueno, ahora se la ha premiado, ahora se la han mandado a otro sitio, es decir, que bueno, se sigue premiando, pero ¿crees que ese tipo de cosas se volverían a pasar? Ese tipo de cosas no tienen que pasar inicialmente ni tienen que volver a pasar, es decir, bueno, en Araba Colánac, sí, en Araba Colánac, por ejemplo, el Partido Socialista tuvo una posición muy activa en la comisión de investigación. Fue de elegantes. Sí, sí, y ahí está nuestra postura reflejada y no hemos cambiado un ápice. Con respecto a este tema, yo creo que en nuestras filas, desde luego, hay una regeneración total y un intento de reformismo en el sentido de caras nuevas, gente nueva, gente válida y propuestas que hay, los que estén cargos públicos por la transparencia y tenemos allí todos, también hasta nuestros bienes en la página web y bueno, es nuestra apuesta. Transparencia, para mí no es que se pongan los bienes. A mí tampoco, no, tampoco. Yo creo que eso no es Transparencia, para mí la Transparencia es otra cosa. No, eso puede ser más... A mí me parece una cosa muy íntima. Crónica Rosa, sí, 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 sí. Lo comparto, ¿no? Sí, sí, sí. La Transparencia es otra cosa, la Transparencia es que cuando tú entres en un cargo público, tengas también X y lo sepan, y cuando salgas, también puedas declararlo y irte con las manos. Eso me parece. Eso es, a mí también. No que aparezca en todos los medios de comunicación. Eso es, no sé, tiene que haber un hecho ahí. Sí, control. Existe, sí. El control es el que tiene que velar porque eso no sucede. Los resultados electorales, no, no. De las últimas, digamos, comparativas, si vamos autonómicas, volvemos a las nacionales, volvemos a las locales, en Álava no son muy buenos los resultados. La verdad es que puede ser que las guerras internas que habéis tenido dentro del Partido Socialista del Álava hayan sido el detonante. Parte, eso, parte gestión, parte no saber visualizaros. No, hombre, qué duda cabe, que las luchas internas en cualquier partido suelen pasar factura, pero eso está totalmente superado. El Partido Socialista del Álava es un partido totalmente unido, o sea, totalmente unido. No hay ahora mismo voces discrepantes y si las hay, o sea, todo el mundo tenemos discrepancias, pero se dilucidan en los sitios, ¿no? En las asambleas. Eso debería ser, pero estamos viendo como el señor Hidalgo y el señor Prieto están en los juzgados porque alguien ha filtrado su reclamación, se cree, se señala, se hablan de nombres y siempre del entorno de... Partimos de una denuncia anónima ante la Fiscalía y partimos de que no hay nada nuevo en ese caso. Nosotros abogamos, no en el caso del señor Prieto y del señor García Hidalgo, en todos los casos, por la presunción de inocencia. O sea, ellos no están... El procedimiento está... Yo no iba al hecho, Eva. Yo no iba al hecho. Sí, sí. Iba más... Porque efectivamente, ahí el juez determinará cuál es el grado de implicación o no, si lo hubiera. Si lo hubiera. Efectivamente, si lo hubiera. El grado de presunción está ahí. Pero lo que... No, me refería más a... Viniendo de... Yo he empezado por el tema de los resultados, ¿no? ¿Cómo se visualiza, no al Partido Socialista, nada, vaya en victoria, ¿no? ¿Cómo se visualiza si todas las rencillas que han salido a prensa, los encontronazos de desalentamiento... Hombre, qué duda cabe de que eso no beneficia a nadie. No beneficia ni al Partido Socialista ni a ningún partido. A parte de eso, quizás a los ciudadanos no haya llegado la buena gestión que se han hecho en las instituciones, porque, como te decía anteriormente, hemos hecho un montón de iniciativas. El partido que más iniciativas ha hecho, muchas de las cuales, han salido adelante. Entonces, bueno, en fin. Ahora hubo un congreso, ese congreso cerró filas y estamos en una situación buena en estos momentos. ¿A Pedro Sánchez le vamos a decir que el concierto económico vasco es un concierto intocable o no? Pedro Sánchez ya ha dicho que él aboga por el concierto económico, que defiende el concierto económico y que cualquier cosa o cualquier modificación del concierto económico y del cupo se deberá realizar entre los gobiernos de Madrid y Vitoria. Son las palabras de Pedro Sánchez. No hemos defendido el concierto económico tanto en el País Vasco como a nivel de España. Si ha habido voces discrepantes... A la que sí le he oído, digamos, firmes sus declaraciones, ha sido la Hidoya Mendía. Sí, sí, sí. No hay ninguna duda. Está claro que esto se está sacando ahora porque tenemos próximamente una cita electoral y algo habrá que buscar de discrepancias, pero el Partido Nacionalista Vasco... Bueno, porque es la Andalucía, ¿eh? Sí, sí, bueno, el partido... Pero Pedro Sánchez ha dicho cuál es la posición del Partido Socialista. Es la que arranca poco el motor y a partir de ahí parece que todo el mundo se disperse y coge ya ese hilo conductor. Son elecciones generales... Pero preocupan, ¿eh? Preocupan, ¿eh? Preocupan. Son cosas que preocupan, ¿eh? Todo se va a hacer desde el consenso y el acuerdo, como no puede ser de otra manera. Como hemos hecho siempre. Un rato de placer. Me decía, fuera de cámaras, ahora sí, que ya hemos acabado la entrevista otro lugar de decir, me decía que era la primera entrevista que hacía en televisión. Bueno, pues, sinceramente, me alegra que haya sido conmigo, sinceramente. Ah, pues gracias. Sí, sí, sí. Eso ya no está, ¿no? Sí, 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 está. Ah, sí. Ah, pensaba que decías que fuera de cámaras. Sí, sí, sí. No, no, mira, pues está bien, pues sí, te veo la honestidad, pues te veo que eres muy honesta. Sí. Y te voy a decir una cosa, la primera entrevista que hizo Gorka Hurtán también la hizo conmigo, acabó siendo alcalde, así, acabó siendo alcalde. O sea, que igual tienes el título. Igual eres un talismán. Ojalá. Muchas gracias, Joseba. Te deseo lo mejor, ¿verdad? Gracias, Joseba. En esta nueva trayectoria, nada fácil, repito, ¿eh? Sí, es claro. Además, desde el gobierno, será fácil. Cuídate mucho, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, Eva Jiménez, la portavoz de los socialistas en Juntas Generales, con la que hemos charlado, y bueno, ya sé, transparencia como ella sola, se le haría que es transparente. Bueno, nada, pausa para la proceder, seguimos al deporte con Yondo Santos y ya nos está esperando. Hasta ahora.